Uniformado es la alternativa Que nadie se salga del patrón Normalizados en estereotipos Que nadie escuche nuestra voz Es cuestión, actitud Lo que decide que seas tú Es cuestión, actitud Lo que decidas Salta al vacío, cuida tus pasos Aunque no recibas nada a cambio Salta al vacío, cuida tus pasos Que no decidan por ti Coge el walk, pasala a disfrutar Recuerda aquello que te hizo empezar Ser o parecer es tu elección Tengo muy clara la decisión Es cuestión, actitud Lo que decide que seas tú Es cuestión, actitud Lo que decidas Salta al vacío, cuida tus pasos Aunque no recibas nada a cambio Salta al vacío, cuida tus pasos Que no decidan por ti Salta al vacío, cuida tus pasos Aunque no recibas nada a cambio Salta al vacío, cuida tus pasos Somos nuestra acción No, no, no No me interesa, pero No, no, no No me interesa, pero No, no, no No me interesa tu Plasificación Salta al vacío, cuida tus pasos Gracias por ver el video